Música Ministerio Saúde y Lijus y Dirección Nacional Farmacia registro a un producto de morro que va a la vía online o en ruas de Makanesan Hawi, no tiene que ver. Director Nacional Farmacia Delfino Ferreira para el jornalista Sira y a su aerón Timor Plaza Dili, quinta feira lorenza no lo resencia, fulan setembro tinanre un ruas de Makanesan. Dadao ni Dirección Nacional Farmacia registro a un producto de morro que va a la vía online o en ruas de composto que se hau y no te ansi o en duran tener fan y a Dili Laran no testeba a morro que va a la vía online A morro que va a la vía online, por ejemplo, a morro que va a la vía online o en ruas de Makanesan Hawi, no tiene que resistir o en ruas de Makanesan Hawi, no tiene que resistir toda la tarifita de documentos por calidad com las pruebas de certificación de análisis si es un registro de análisis el laboratorio de declaración de autoridades por autorización para vender los municipios Pero cuando se testa, se esfuerza y lo haré. Si lo haré, lo haré la licencia. Por cierto, lo haré la licencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Todas las datos y mi sistema, lo haré más resistencia. ¿Cuál es el mercado? Sí. Mi equipo de inspección de salud es el servicio de competencias. Por cierto, lo haré la licencia. La parte del gabinete de la inspección de salud. Me aseguró la calidad y el proceso de registro, la documentación y el resultado del testo. En cuanto a Imuruxiracelu, el Ministerio de Resistos y la Dirección Nacional de Farmacia considera que sea ilegal, Entonces hay que controlar la fatiga.